y para chavales bienvenidos a mi canal yo soy raid lab y hoy os sigo un nuevo vídeo explicando la mejor clase de la c9 pero esta vez con cinco accesorios ya lo traje con ocho accesorios lo voy a dejar por aquí arriba para que podéis echarlo un vistacito pero vamos a hacer esta clase con cinco accesorios que funcionan de maravilla es un arma que revienta luego os enseñaré la partida que he estado jugando que es una barbaridad y funciona muy bien así que vamos a ello bueno aquí las ventajas tengo destreza asesino paso ligero tengo puesto de exceso de medios para poder tener una segunda una segunda arma que las estoy subiendo de nivel y ahora vamos a ir con lo que es el arma vale primero en el compensador le vamos a poner el compensador en la bocacha vale que no va a controlar el retroceso vertical este arma si no lo controlamos el retroceso es un arma que se puede ir bastante vale entonces le ponemos el compensador luego en el cañón le vamos a poner en el cañón largo que nos va a dar más alcance de daño para poder hacer más daño a medias y largas distancias luego lo ponemos en la punida en el acople pondremos la empuñadura delantera vertical para corregir el control del retroceso horizontal luego tendremos en la muñe de la trasera la empuñadura ergonómica que nos va a mejorar el tiempo de deslizarnos al disparar tiempo de lanzarnos al suelo a disparar y velocidad de apuntar con la mira viene muy bien esta empuñadura vale básicamente para como como veis en el vídeo cuando te estás lanzando al suelo deslizándote moviéndote rápido es un accesorio que hace que sea mucho más ágil todo vale y luego por último no vamos a poner en el modo de disparo la de muelles recuperadores vale para mejorar ese control del retroceso ya que si le ponemos fuego rápido si mata más rápido pero es mucho más complicado de atinar a los enemigos porque vamos a tener menos daño y luego aparte vamos a tener mucho más controles a mucho más retroceso tanto vertical como horizontal podéis probarlo si queréis vale si la vais a utilizar básicamente para muy cortas distancias igual os compensa más pero como yo la utilice un poquito versátil vale para que también tiene a medias distancias incluso largas distancias también funciona te pongo el de muelles recuperadores y que esta es la clase que estoy utilizando si creéis que es una clase que os funciona bastante bien lo podéis dejar en los comentarios vale si veis alguna pega alguna alguna clase que estéis utilizando vosotros podéis ponerla también en los comentarios y así poder probarla así que nada espero que os haya gustado el vídeo voy a dejaros ahora la partida para que veáis cómo funciona el arma dentro del juego espero que le deis a me gusta al vídeo y os suscribáis al canal nos vemos en el próximo vídeo vuelo por equipo es el momento de atacar vamos 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 no 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 ¡No, ya estamos! ¡Ajo tirador abatido, sigamos! ¡Buen entrenamiento! ¡Ajo tirador abatido, sigamos! ¡Ajo tirador abatido, sigamos! ¡Que soy de los muestros! ¡Ajo tirador abatido, sigamos! 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 ¡Ajo tirador abatido! ¡Ajo tirador abatido, sigamos! ¡Ajo tirador abatido, sigamos! ¡Ajo tirador abatido, sigamos! ¡Ajo tirador abatido, sigamos!